Estas imágenes del Ministerio de Seguridad muestran parte del trabajo que está desarrollando la Fuerza Pública y la Policía Profesional de Migración en muelles de la zona sur de nuestro país. Uno de esos muelles es el de Puerto Jiménez, en el Cantón de Golfito. Ahí los oficiales realizan constantes abordajes de viajeros con el fin de detectar personas en condición migratoria irregular. Estos controles buscan garantizar la seguridad de todas las personas en medio de la segunda onda pandémica por la que está pasando el país y donde la zona sur tuvo un incremento importante específicamente en el Cantón de Corredores.